Para mí es muy satisfactorio porque dices, pues mira, pues no soy tan mala como creía. Bastante satisfacción. Yo empecé porque en el colegio me pegaban y entonces yo tenía que tener algún mecanismo para poder saber defenderme y que no me pegaran siempre. Entonces mi madre, pues, encontró el gimnasio. Aprendí tanto a defenderme como a encontrar una familia, amigos y todo en el gimnasio. No solo lo veo como una salida para poder desahogarme, sino que también vengo aquí, desconecto de los demás, estoy con mi gente y ellos me apoyan en todo y nos apoyamos mutuamente. Lo más difícil yo creo que es aprender a asimilar a una derrota. Coordinación y reflejo. Sobre todo mentalidad, para saber si yo pego este tipo de golpe, con qué me va a responder él y entonces poder saber salir de él. Si pudiera a nivel mundial ya sería bastante satisfactorio. Me sentiría, verdad, bastante bien llegar a ese nivel tan alto y competir con gente de esa categoría.